Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida a la devoción de hoy. Esperamos que usted y su familia estén bien. Esperamos también, como siempre, le pidimos al Señor que la devoción de hoy sea de bendición a su vida. Vamos a seguir hoy con el mismo tema de lo que hablamos este domingo. Este domingo pasado, y bien prontito lo voy a repasar, hablamos de cinco claves para ganar almas, de ganando almas. Primeramente, reconocer y entender que todavía existen almas perdidas, de ser obediente, de hacerlo con un entusiasmo, tener ese conocimiento. Y cuando predicamos, todo lo que tenemos que hacer es simplemente predicar o enseñar a Jesús. Siguiendo en ese mismo tema, lo que vamos a estar hablando hoy, hermanos, es el cargo que se nos ha dado a nosotros. Y ese cargo que se nos ha dado a nosotros para hacer exactamente eso, para ganar esas almas, es y se llama la Gran Comisión. The Great Commission. Se nos ha dado y se nos dio esa Gran Comisión, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. It was our Lord Jesus Christ that gave us that Great Commission. Él es el que nos dio esa Gran Comisión. Pero cuántos de nosotros, porque como dije, hermanos, cada persona, y lo dije el domingo, cada persona que ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, y llama a nuestro Señor Jesucristo su Salvador, y ellos se llaman hijos de Él y seguidores de Él, cada uno de nosotros se nos ha dado esa responsabilidad de poder, o de ganar almas para el Señor. Tenemos la oportunidad y tenemos la responsabilidad de ganar almas para el Señor. Esa Gran Comisión, hermanos, se nos ha dado a nosotros. Pero mi pregunta es esta. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado ese llamado de la Gran Comisión y hemos dicho, sí, yo lo voy a hacer? Porque hay muchas personas que son salvas, aceptan al Señor en su corazón, llaman a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, dicen que son cristianos, dicen que son hijos de Dios, dicen que son seguidores de Cristo, pero no quieren nada que ver con la Gran Comisión. No, 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 eso no es para mí, eso no es. Y dan excusa tras excusa tras excusa. No, 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 yo no, yo no, es que yo no tengo las palabras, no tengo el tiempo, yo no sé qué decir, yo no sé qué hacer, yo soy muy joven, yo soy muy, 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 muy anciano, ya tengo mucha edad, o no puedo, no, es que mira eso, y aquello, y que, y excusas, excusas. Perdónenme, hermanos, si, como dicen, estoy, en inglés se dice, stepping on toes, estoy pisando sobre los pies, pero hermano, es verdad, es una verdad, y yo siempre voy a decir la verdad. Cada uno de nosotros, hermanos, se nos ha dado esa carga, la Gran Comisión. Pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente lo hemos tomado y hemos dicho, sí, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer? En Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20, le de esta manera, dice, entonces a los once discípulos, entonces los once discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos, dice ahí, hermanos, dudaron, dudaban. Jesús se acercó y les dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a esos nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que yo les he dado. Dice, y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin del tiempo. Se nos ha dado esa Gran Comisión. Vayan por todo el mundo y prediquen. Ahora, muchas personas dicen, ay, pastor, pero ¿cómo es posible? Yo tengo mi trabajo, yo tengo mi familia, yo tengo mi casa, yo tengo todo eso. ¿Cómo quiere Dios que yo vaya al otro lado del mundo? Que yo vaya a la China, que yo vaya a Europa, que yo vaya a México, que yo vaya a Sur y Centroamérica, que yo vaya a otra nación y predique eso. Ok, está bien. Si usted no tiene el llamado, hermano, de ser misionero, no vaya. No lo tiene que hacer. Pero el mundo que lo rodea a usted, hermano, ese es su mundo. Ese es su mundo. Como lo mencionamos el domingo, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, a un hermano, su mundo más cercano, su familia. Ese es el mundo. Ese es el mundo. Eso, hermanos, es el campo misionero suyo. That is your mission field. The world that surrounds you. El mundo que lo rodea. Eso es su campo misionero. Especialmente, hermanos, si usted está rodeado por personas que no conocen al Señor. Si nadie de sus vecinos conoce al Señor, hermano, ese es su campo misionero. Si ninguno de sus compañeros que usted trabaja con, conocen al Señor, ese es su campo misionero. Y me quebro el corazón aún decir eso, si aún usted tiene familia, familiares que no conocen al Señor. Ese es su campo misionero. Se nos ha dado este cargo, hermanos. ¿Pero iremos? ¿Iremos? Vamos a hacer lo que el Señor nos ha dicho, que hagan lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, que hagamos. En Romanos, capítulo 10, versículos 13 al 15, dice, pues, todo el que invoque el nombre, fíjese lo que dice aquí, todo el que invoque el nombre del Señor, será salvo. Es algo, hermano, no es complicado. El aceptar al Señor no es complicado. El servir al Señor aún, hermanos, no es complicado. Los que lo complican somos nosotros. Nosotros empezamos a poner tantos requisitos. No puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Y la palabra del Señor nunca lo menciona. Pero no puedes hacer esto, 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 esto. No puedes usar esto. No te puedes ver de esta manera. Hermano, aún en el tiempo, yo no pudiera usar mi cabello así, porque era pecado. Yo no podía tener una barba así, porque era pecado. La gente me hubiera visto en aquellos tiempos, hermano. Yo estoy hablando como hace 50, 60 años atrás. Y me digo, ay, ay, ay. Y este hombre, ay. Ay, a un, hermano, de entrar, que un pastor usara pantalones de mezclía. Oh, no, eso es pecado. Pero ¿dónde lo dice la palabra del Señor? Por eso le digo, hermano, nosotros somos los que complicamos. We're the ones that complicate. Nosotros complicamos. Nuestra relación con el Señor, nuestro caminar con el Señor. Y dice aquí, simplemente, hermanos, dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer si nunca han oído de Él? Y luego dice, ¿y cómo pueden oír de Él a menos de que alguien se los diga? ¿Y cómo irá aquel a contarles si no ser enviado? Y luego dice eso, hermanos, algo tan hermoso. Dice, por eso la Escritura dice, que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas nuevas. Hemos sido llamados, hermanos, para compartir la palabra del Señor. Hemos sido llamados para predicar la palabra del Señor. We're called to share the word. We're called to preach the word. Nosotros somos esos mensajeros. Y nosotros tenemos, hermanos, las buenas nuevas. Nosotros tenemos la respuesta para ese mundo que se está muriendo diariamente sin Dios. Y especialmente hoy en día, hermanos, con todo lo que ha estado pasando, hay personas que se están muriendo diariamente, pero ¿cuántas de esas personas conocen a Dios? ¿Cuántas de esas personas aún se les ha dado la oportunidad? Es la cosa. Muchos de nosotros pensamos, los que estamos aquí dentro de la iglesia, oh, todas las personas ya saben de Dios. Cada persona se le ha dado la oportunidad de aceptar al Señor en su corazón. ¿Verdad? No. No. Hay tantas personas en este mundo, hermanos, que nunca se les ha dado la oportunidad. Nunca. ¿Por qué? Porque nadie ha ido. Sí, a lo mejor saben, pero no saben cómo. O a lo mejor asisten ellos a una iglesia que nunca se les ha dado esa oportunidad. O a lo mejor nunca se les ha enseñado eso. Pero nosotros tenemos las buenas nuevas. ¿Y cómo es posible, hermanos, que no queramos ir? Por eso, hermanos, yo siempre he dicho, qué bueno que nosotros no somos Dios. Porque muchas personas dicen, oh, no, 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 él no es digno de escuchar las buenas nuevas que yo tengo. ¿Qué? ¿Really? Miramos a la persona y cómo se ve y lo que tiene en su piel y lo que tiene aquí en su cara, en los oídos, en su piel, todo. Ay, no, 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 no. Dios no puede salvar a alguien así. ¿Por qué no? Dijo Jesús que por eso él había venido, para salvar lo que estaba perdido. ¿Y quién somos nosotros ahora para decir que ellos no son dignos? Que ellos no son dignos aún de entrar y sentarse aquí con nosotros. Ay, pero Pastor, mire lo que tiene en su piel. ¿Y qué? Son almas perdidas, hermanos. Eso es lo que Dios ha venido a salvar. Eso es lo que Dios ha venido a rescatar. Eso es exactamente lo que Dios ha venido a hacer. Hemos sido llamados a compartir la palabra del Señor. Y con eso también, hermanos, en Colosenses capítulo 4, versículo 3 y 4, dice, Oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades. ¿Cuántos de nosotros hemos orado para eso? Señor, dame muchas oportunidades hoy para compartir. No, 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 Pastor, yo no puedo hacer eso porque mi día es tan ocupado. My day is so busy, I can't do that. Yo no puedo hacer eso. Hermano, eso es lo que debemos estar haciendo. Yo sé que cada uno de nosotros trabajamos. Y ustedes, yo sé que ustedes trabajan mucho más que yo físicamente y todo. Pero, hermanos, tenemos que decirle al Señor, Señor, dame oportunidad hoy de compartir tu palabra. Dame muchas oportunidades hoy de compartir tu palabra. Pero les voy a explicar algo en un momentito. Dicen, una vez más lo voy a leer. Dicen, ore también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de sus misteriosos planes acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Dice, ore para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Hermanos, hermanos, el mundo necesita no nomás escuchar el mensaje, pero necesita ver el mensaje. El mundo, lo voy a decir una vez más. El mundo no necesariamente, sí, pero no nomás escuchar, pero necesita ver ese mensaje. Not only do they need to hear the message, but they need to see the message. ¿Y qué es lo que estoy hablando, hermanos? ¿De qué? Nosotros. Nosotros. Us. Yo no estoy hablando de cómo nos vestimos, yo no estoy hablando de cómo nos peinamos, cómo lo que... No, 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 yo no estoy hablando de nada de eso. De lo que yo estoy hablando, hermanos, es nuestro carácter. Cómo actuamos, aún lo que decimos. Y como dije temprano, pues voy a empezar a pisar unos pies una vez más, pero lo voy a decir porque se necesita decir. Es decir, cómo es posible, hermanos, que queremos compartir la palabra del Señor, pero aún estamos hablando de otras personas. Estamos hablando y lo que sale de nuestra boca es algo negativo, es algo feo, es algo, you know, falsedades de otras personas. O aún, si es algo real, ¿verdad? Oh, pastor, pero yo no me estoy compartiendo información. No, hermano, eso es chisme. Y la palabra del Señor habla en contra de eso. Habla en contra de chisme. Talks against gossip. Ay, ¿cómo? No, no es chisme. Sí es chisme. Pero, ¿cómo es posible, hermanos, que primero sale negatividad y luego queremos compartir las buenas nuevas? Queremos enseñar las buenas nuevas. Eso es, contradice, hermanos. Eso contradice. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos hablar de una persona y luego decir, pero ahora voy a compartir la palabra? No, no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso. No podemos, no puede salir algo negativo de nuestra boca y luego algo positivo, algo bueno, algo... No, no, no. Y el mundo, el mundo está mirando. El mundo está escuchando. El mundo quiere ver algo. Hay una cantidad tan grande, hermanos, de personas en este mundo que está buscando una respuesta. Está buscando una respuesta. Está buscando algo nuevo, algo diferente, algo impactante para su vida, para cambiar su vida. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Necesitamos compartir la palabra del Señor, hermanos, y hemos sido llamados y se nos ha dado esa gran comisión para poder hacer eso. Pero el mundo necesita, no nomás escuchar, pero el mundo necesita ver la palabra del Señor. Nosotros necesitamos reflejar, en otras palabras, necesitamos reflejar a Dios, necesitamos reflejar a nuestro Señor Jesucristo. Porque hay personas, hermanos, que, porque yo lo he escuchado, yo nunca voy a pisar un pie dentro de la iglesia. I will never sit foot inside of a church. Yo nunca voy a entrar a una iglesia. Y dicen, ok, pero como quiera, ellos necesitan escuchar de Dios. Y como les digo, hermanos, no debemos de complicar el Evangelio, no debemos de complicar las buenas nuevas, no debemos de complicar el servir al Señor. Por eso hay tantas personas que no quieren venir, porque dicen, no, 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 pues si, si tengo que ser como tú, pues no. Pero lo que ellos no saben, hermanos, es el cambio que Dios puede hacer en sus vidas. ¿Cómo es que ellos van a saber, como dice la palabra del Señor? Si nosotros no les decimos. Si nosotros no vamos. Y si Dios nos dice que nos acerquemos a una persona, como mencionamos el domingo, hermanos, Dios nos va a dar las palabras para poder hablar con esa persona. Y cuando nos acercamos, no, no hable de lo que usted tenga aquí, no hablemos de lo que tenemos aquí. Ay, no, pues mira, yo tengo algo bueno para decirle, porque yo hoy hablo de paz. No, 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 deje que Dios hable por medio de usted. ¿Sabe por qué? Porque si Dios le está diciendo que usted se acerque a una persona, es que Dios tiene un mensaje para esa persona. No lo que usted le quiere decir, pero lo que Dios le quiere decir. Póngase usted en las manos de Dios y dígale, Dios, Dios, tú úsame. Dios, tú habla por medio de mí. Tú dame las palabras para poder tocar y cambiar e impactar la vida de esta persona. Pero para tu honra, como dijimos el domingo, para tu honra y para tu gloria. Hemos sido llamados, hermanos, hemos sido llamados para compartir la palabra del Señor, para predicar esa palabra. El mundo necesita escuchar y ver esa palabra. Esto, hermanos, es algo muy clave para poder contestar y tomar ese llamado de la gran comisión. This is such a great key, an important key to answering that great commission. Ese llamado, that calling. El negarnos a sí mismo. Cuando nos negamos a sí mismo, hermanos, ya no tiene nada que ver, como lo he estado diciendo, de lo que está aquí arriba. De lo que nosotros hemos, no. ¿Por qué? Porque ya no soy yo. Pablo, que era un hombre, hermanos, muy inteligente. Él había estudiado bajo los mejores maestros, Gamaliel y tantos otros. Pero él era, hermanos, una persona. Él, a él, ya lo estaban preparando para ser un líder religioso. Pero Dios lo tomó, Dios lo cambió. Y él mismo dijo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. El tomar nuestra cruz, hermanos, y les voy a decir, y a lo mejor usted ya sabe esta historia, pero lo voy a decir como quiera. Cuando Jesús iba con la cruz en esa vía dolorosa, todo ese enojo, hermanos, todo eso que la gente tenía, el odio que la gente tenía en contra de él, lo estaba, me imagino que a uno le escupían y si podían lo pataleaban, o a lo mejor levantaban una de esas piedras y se la tiraban, hermanos. Y a unos soldados mismos. Soldados romanos. Ellos estaban en Jerusalén. Y ellos son romanos, hermanos. Ellos son italianos. Ellos estaban lejos de su tierra, lejos de su casa, lejos de su familia, lejos. Y ellos a lo mejor en su corazón, en su mente, decían, yo ni quiero estar aquí. Se les dijo, ese es el rey de los judíos. Y por eso lo trataron como lo trataron. Por eso lo golpearon, lo azotaron de la manera que lo hicieron. Todo ese odio, hermanos, contra este hombre, contra nuestro Señor Jesucristo y esa cruz. Pero llegó al punto, hermanos, que él ya no pudo caminar. Y venía un hombre, dice la palabra del Señor, un hombre que había estado trabajando en el labor y se acercó para ver, pues, ¿por qué están gritando? ¿Qué está pasando? Y cuando se asomó, dice que los soldados lo tomaron y lo aventaron ahí donde estaba Jesús. Y le dijeron, ahora tú vas a llevar esa cruz. Y Simón, sin dinero, dijo, pues yo no, yo, ¿qué? Yo no tengo nada que ver con eso. Tú vas a llevar la cruz. La palabra del Señor no lo dice, pero me imagino que hubo unas miradas que él y Jesús se intercambiaron. A lo mejor aún, algunas palabras que ellos se intercambiaron. Y luego empezaron a caminar hacia la Golgota, hacia el lugar de la calavera. Pero todo ese odio, que era en contra de Jesús, con los soldados, con la gente, ahora, porque este hombre tomó esa cruz, ahora era sobre él. Y él no dice la palabra que lo dejó, dijo, no, 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 yo no puedo. Él lo caminó, hermanos, hasta la Golgota. Cada uno de nosotros, hermanos, que hacemos eso, que nos negamos a sí mismos. Y tomamos esa cruz. Hay personas, hermanos, que han tomado esa cruz sin negarse. Sin negarse. Por eso la dejan. Por eso se regresan al mundo. Por eso dicen, no, 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 yo no puedo con todo eso. Yo no puedo que el mundo me odie, que mis amigos me odien. Yo ya no puedo con todo eso en contra de mí. Por eso, ¿por qué? Porque nunca se negaron. Y están tratando de tomar esa cruz con sí mismo, con su propia fuerza, con su propia inteligencia, con todo. Por eso, hermanos. Por eso hay personas que no duran en el Señor. Por eso hay creyentes que aceptan al Señor, toman esa cruz, pero nunca se han negado a sí mismo. Por eso nos dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y luego dice, entonces sígueme. Y esto, hermanos, es una parte tan clave, tan clave, de tomar a sí mismo esa gran comisión. Porque sabemos y empezamos a entender que lo que estamos haciendo no es de sí mismo y no es para nosotros mismos. Pero lo estamos haciendo primeramente para la honra y gloria de Dios. Y es ese Dios todopoderoso que nos da la fortaleza. Es el Espíritu Santo que habla por medio de nosotros de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros y por ellos. Pero ¿cuántos de nosotros, pregunto la pregunta una vez más, cuántos de nosotros vamos a tomar y hemos tomado esa gran comisión hacia nosotros y hemos contestado ese llamado? De ganar nuestro mundo. De compartir la palabra. Y que ese mundo pueda no nomás escuchar, pero pueda ver la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Cualquiera que quiera venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo hemos hecho. Y vamos a contestar ese llamado. No me tiene que contestar a mí, hermano. Eso es entre usted y Dios. Pero vamos a orar. Padre, mi Señor, como siempre, alabamos y glorificamos tu nombre, mi Señor. Te damos gracias por este hermoso día que nos has dado. La oportunidad, mi Señor Santo, de poder vivir y hacer algo grande y poderoso para ti, mi Señor. Con tu ayuda y para tu honra y para tu gloria. Pero te doy gracias, mi Señor Santo, por darnos este llamado, esta gran comisión. Perdónanos, como dijimos el domingo, mi Señor Santo, si no hemos hecho lo que debemos de hacer. Perdónanos si no hemos hecho lo que debemos de hacer. Pero ayúdanos para poder hacerlo. Y si no hemos contestado y tomado este llamado hacia nosotros, perdónanos también, mi Señor. Pero ayúdanos a poder hacerlo. Que te podamos tener ese deseo dentro de nosotros para poder ganar estas almas. Que podamos ver este mundo con tus ojos. Amar este mundo con tu corazón. No el mundo, pero las personas. Y te doy gracias, mi Señor Santo. Te doy gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Pero te doy gracias por lo que tú vas a hacer en aquellas almas que tú vas a traer a nuestra iglesia, mi Señor. Y te pido por mis hermanos que tú obres en ellos de una manera tan hermosa, tan grande, tan poderosa. Que ellos puedan empezar a ver tu Espíritu Santo, moverse en ellos, hablar por medio de ellos, manifestarse en ellos. En el nombre, una vez más, en el nombre poderoso, maravilloso y único de nuestro Señor Jesucristo. Toda la honra y toda la gloria es y siempre será para ti, Señor. Gracias, te damos por todo. Amén. Amén. Como siempre, hermanos, le pedimos al Señor que usted tenga un resto de semana bendecido y victorioso. Y aquí nos vemos una vez más este domingo. Si puede estar con nosotros, hermanos, gloria a Dios. Porque nos llena de gozo cada vez que los podemos ver aquí en la casa del Señor. Pero si no puede estar con nosotros, por X razón, nosotros sabemos. Entonces nos vemos una vez más aquí, hermanos, por este canal de YouTube que Dios nos ha podido y nos ha concedido tener. Amén. Como siempre, hermanos, nos amamos con nuestro corazón y que el Señor los bendiga. Amén.